Hoy vamos a preparar una pizza con base de brócoli. Puede sonar un poco extraño, pero os aseguro que queda súper rica. Esta receta es perfecta para todos aquellos que no toman gluten, pero también para todos los que queráis reducir la cantidad de refinados de vuestra alimentación e introducir más fibra y verduras. También es perfecta para niños porque es una manera fácil y divertida de introducir más verduras en su alimentación. ¿Qué necesitamos para hacer nuestra base? En primer lugar, brócoli. También semillas de chía, harina de almendras, que podemos comprar hecha o hacer nosotros mismos triturando almendras, unas cuantas hierbas secas, en este caso hemos cogido orégano y albahaca, que queda muy bien, sal marina, pimienta y un poquito de ajo. En primer lugar, vamos a mezclar la chía con agua para que se forme un gel, que es el que nos servirá de aglutinante de nuestra mezcla. Cuando mezclamos la chía con el agua, va a soltar un mucílago o una especie de gel, que es el que nos servirá para aglutinar bien nuestra mezcla después. Dejaremos reposar mientras vamos haciendo nuestra base. El segundo paso será procesar el brócoli hasta que quede finamente picado. Después de un par de minutitos, ahora mezclaremos todos los ingredientes en un bol. Añadimos la harina de almendras, las hierbas, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Como veis, la chía se ha convertido en una especie de gel y lo vamos a añadir a nuestra mezcla. Ahora lo vamos a juntar todo bien. Cuando ya lo tengamos todo bien mezclado, ya está lista nuestra base. Ahora vamos a construir las bases de nuestras pizzas. Podemos hacer varias pizzas pequeñas que se harán más rápido o una pizza más grande, como queráis. Formamos una bolita y la vamos a ir aplastando hasta que adquiera el tamaño que queramos. Vamos a hacer una redonda y una cuadradita. Ya tenemos las bases de nuestras pizzas listas para hornear. Aproximadamente unos 15 o 20 minutos por un lado y otros 15 o 20 minutos por la otra parte. A fuego medio. 180-200 grados. Mientras horneamos nuestras pizzas, voy a ir preparando las cosas que vamos a poner por encima cuando salgan. Y ya tenemos listo todo lo que vamos a poner encima de nuestra pizza. La rúcula, el tomate, aguacate y albahaca. Ya están listas nuestras pizzas y las vamos a poner ellas. Solo falta alinear un poquito nuestra pizza con un poquito de sal y un buen chorro de aceite de oliva. Si os ha gustado este vídeo dadle like y suscribíos a mi canal para más recetas y consejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!